La nueva ola Y si la calle cruzas Te aconsejo hacerlo al trote Las motos cuando acordás Te afeitaron los bigotes La nueva ola ha llegado Todo se motorizó Se acabaron los criollos Y la tradición murió Una música argentina En ningún lado escuchas Con los postres y otras hierbas No sabes ni en dónde estás La nueva ola ha llegado Y a los mozos despeinó Las cabezas de las guainas O al colchón las veo yo La nueva ola ha llegado Y hay que buscar salvación Con cantares correntinos Que llegan al corazón La nueva ola ha llegado Todo se motorizó Se acabaron los criollos Y la tradición murió Una música argentina En ningún lado escuchas Con los postres y otras hierbas No sabes ni en dónde estás No sabes ni en dónde estás